No me digas que te vas, piensas lo que te digo, y más cuando me miras Dice, siento el corazón acelerado, y no sé qué hacer, me estás matando Es que cuando estoy contigo es otra sensación Tengo la intención de conquistarte, antes que amanezca enamorarte Y que sientas mariposas volando en tu interior Y dice, no, no me digas que te vas, piensas lo que te digo, que de ti yo quiero más No, no me digas que te vas, tú bien sabes lo que siento, y más cuando me miras No me digas que te vas Fleta Ramero, buenas noches, yo quiero escuchar el grito de las chicas solteras No se escucha, no se escucha, el grito de las chicas solteras Y probamos otra cosa, quiero escuchar el silbido de todos los hombres El grito de los machos solteros Así me gusta Otra cosa, a ver, quiero escuchar el grito bien fuerte de la gente de Cleto Romero Que excelente, que excelente Muchas gracias gente hermosa, gente linda Por cantar y bailar con nosotros Es un placer, un gusto compartir con ustedes Cada vez vivo aquí en Cleto Romero V Quiero ver las manos cerca de todos los románticos Levantamos las manos, que se vea Y cantamos esto, que se escuche bien fuerte Siento que eres tú La única persona que logra robar mi sonrisa ¿Y cómo dices? Siento que eres tú Siento que eres tú Siento que eres tú La única persona que alegra mis hijas Siento que eres tú Sé todo lo que puedo Y clasas que te lo romper, ¿dices? Y no, 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 déjame que yo le lleve solo a la luna ¿Qué? Y Demostrarte mi amor solo tú para atrás Y ya no puedo más Déjame que yo le lleve solo a la luna Y ya no puedo más Quiero hacer que quiera amor debajo de las estrellas Y ya no, 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 no Y que? Y no, 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 no Y no, 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 no Yo te ofrezco mil estrellas de emoción Y en tu corazón mi color Son mis amores Lo que te ofrezco No, si digas seré el que te cuida Mi amor, si no te tengo mi vida No, cuando salida estoy enloqueciendo ¿Qué? Y ya no puedo más Déjame que yo le lleve solo a la luna Y ya no puedo más Quiero hacerte mi amor solo con palabras Y ya no puedo más Déjame que yo le lleve solo a la luna ¡Fuera! No, cuando salida estoy enloqueciendo Y lo hacemos otra vez Yo quiero besarte hasta el amanecer Descubrir de tu cuerpo todo el sabor Regálate una noche de amor y pasión Porque yo siento que muero Y ya no puedo más Quiero estar cada momento con gran emoción Y ya no puedo más Y ya no puedo más Déjame que yo le lleve solo a la luna Y ya no puedo más Quiero sentir amor solo con las sueñas Y ya no puedo más ¿Y qué? No Y ya no puedo más Los aplausos para ustedes por favor Bien fuerte, bien fuerte los aplausos para ustedes Muchas gracias Cleto Romero Seguimos Yo quiero saber En esta noche hay gente que sufrió por amor Hay hombres que sufrieron por amor Gracias por ver el video